Hola, ¿qué tal? Yo soy Melisa y hoy les traigo un nuevo video. Bueno, pues hoy les traigo un haul de Shein. Es mi primera vez que pido a esta tienda. La verdad, no me había animado a pedir porque yo, no sé, tenía la idea de que tardaba muchísimo en llegar aquí a México, pero pues viendo ya otras personas de mi ciudad que han pedido, que la verdad, pues no es para nada tardado. Yo hice el pedido el 2 de noviembre y para el 5 de noviembre ya lo habían enviado y pues llegó el día 19 de noviembre. Entonces, pues realmente fue muy rápido y pues quise aprovechar antes de que empezaran las ventas fuertes del Black Friday porque sé que en esas fechas los envíos tardan un poquito más de lo normal. Y bueno, pues así me llegó el paquete. No lo he abierto. Lo voy a abrir aquí en la cámara y les voy a estar mostrando la ropa, cómo la veo yo y también cómo se ve en la página y cómo se ve ya puesta en mí, lo que se tenga que medir con adentro. Viene otra bolsa así. Ok. Primero, pedí un traje de baño que no era conjunto. Pedí las dos piezas por separado. Así vienen a los de capchi. Nunca he pedido ahí, pero he visto que así vienen empaquetados. Yo lo pedí en talla M. Regularmente soy talla S. A ver. Sí, sí lo veo un poquito grande, pero no creía que me quedara tan apretado porque es así como un chorcito que tiene aquí a los lados estas tiras que lo puedes hacer así como short. O si lo pones, si lo aprietas, pues queda ya como tipo calzón. Y pues la verdad que la calidad se ve bien. Trae aquí esta protección, pero igual yo les recomiendo que todo lo que se... toda la ropa que compren, donde sea que la compren, pues la laven antes de ponérsela. Aquí les van a estar apareciendo imágenes. Bueno, primero les voy a enseñar la otra parte. También venía en esta bolsita. Esta la pedí. También en talla M. Y yo quería así un traje de baño de manga larga. Esta es la pura blusita y pues es licra totalmente. Trae aquí los protectores. A ver, déjenselos. Muestro estas. Que creo que se los puedes quitar. Debe de traer, a ver. Sí. Trae aquí los puedes retirar. Si no lo quieres usar así o para cuando lo laves. Por cierto, a ver, no trae etiqueta de cuidados. No trae. La verdad yo creo que sí me va a quedar bien. La calidad me gusta. Me gusta la tela. Me gusta el diseño de la blusa. Y pues aquí les voy a mostrar cómo se ve en la página y cómo se ve ya puesto en mí. Espero que me quede bien. También ordené... Ay, miren este. No viene... Generalmente Shein manda en estas bolsitas, pero este viene así. Como... Como... Quién sabe. Este es un vestido... Que es talla única. A ver... A ver este... ¿Qué tal? ¿Qué tal está? Está... La tela es así como una tela... Delgadita. Muy delgadita. Pero también se siente como calientita. Y está así, miren el acabado como... Como si no estuviera terminado. No recuerdo haberlo visto así en la... En la página. En la página se ve... Así como lo están viendo ahorita. Es un vestido larguito. Pero yo ahorita lo estoy viendo... Un poco corto. Trae este cintito. Y pues... Sí es un... Transparentoso. Pero a ver... Pues aquí lo van a estar viendo... Como queda ya puesto. Y como lo siento... Como lo siento yo... Ya puesto. Ese... No sé. Tengo dudas. A ver cómo se va a ver. Después... Ordené... Un gorrito para el baño. Porque ahorita... Yo tengo el cabello... Graso. Entonces siempre me lo lavo todos los días. Pero durante esta cuarentena... He tratado de no estarme lo lavando todos los días. Un día sí. Un día no. Y yo estaba utilizando esos gorritos que te dan en los hoteles. Que es... Así como una bolsa de... De esos de... De las verduras del supermercado. Y pues quería pedir uno que... Que me durara un poquito más. Porque esos ya ni resorte tienen. Y pedí este. Que pues la calidad no... Pues no sé qué tan resistente vaya a ser. No pareciera que mucho. Tiene aquí un diseño. Honey Sweet Love. A ver. Voy a ver si me cubre bien. Pues sí. Sí me cubre bastante bien. Que es lo importante. Y aquí les voy a ir dejando los precios. En cada... Aquí en la pantalla. De cada cosa. Pero también les voy a dejar en la cajita de descripción. Los links a... De estos productos. También pedí... Una manguerita. Una extensión para el zinc. Para la llave del zinc. Porque mi zinc es hondo. Entonces... Como que... Salpica mucho el agua. Porque queda muy alta la llave. Y quería ver. Quería probar este. Es así. Es flexible. Creo... Yo tengo ahorita una como esta. Y creo que al abrirla... Sale el chorro así como... ¿Cómo les diré? Como... Como... ¿Cómo se llama así? Como regadera. Y si lo sube sale un chorro así nada más fijo. Aquí les voy a ir mostrando en la pantalla como funciona. Ya que lo ponga voy a tomar ahí. Voy a hacer unas tomas para que vean. Ya instalado. ¿Cómo es? ¿Qué tal está? Y trae aquí... Creo que son adaptadores. Por si no le queda a tu... A tu llave. Otra cosa que pedí. Esta es una sudadera. Ahí vean trae. Trae ramas aquí como de pino de navidad. Y lo acabo de abrir. ¿Quién sabe qué? ¿Qué onda? Como que se les cayó ahí en la... En la tierra. Esta es una sudadera que estaba en el apartado de hombres. Es talla S. La tela se ve... Por fuera se ve bien. Pero por dentro... Es este tipo de tela. Vean que no es como esa típica calientita. Creo pues que esta tela como que es más resistente. La otra a veces se hacen bolitas. Y esta es más resistente. Trae gorrito. Y trae este estampado. Y este en la manga. En una... En las dos. En las dos mangas. Pues este estampado se ve regular. La calidad es como un parche. No es pintado ni es bordado. Es como un parche. El tamaño se ve... Pues sí se ve como un S. De hombre. Pero qué raro estas manchas que trae aquí. Bueno, no son manchas. Son como... Como basuritas de un árbol. De un pino parece. Bueno, aquí en la imagen ven como se veía en la página y como se ve puesto en mí. Tiene aquí en el cordón del gorrito esta protección. Para que no se abra ahí. También pedí... También para el sink. Pedí este tape. Que es para ponerlo alrededor del sink. Para que no se... Que no se meta el agua entre el sink y la cubierta de tu cocina. Me gustó. Me gustó como se veía. Yo lo pedí en gris. Porque creo que había color blanco. Rosita. Y este gris. Vi uno que era transparente. Pero no... La calidad... No sé. Se veía diferente. También había otros con diseñitos. Con... Había otros con diseñitos. Con dibujitos. Pero... Pero pues no. Yo quería algo más. Que no se notara tanto. Está muy flexible. Y tiene aquí en medio este... Como esta línea. Para que se pueda... Que sea más flexible. Y se adapte bien al sink. Es bastante. Yo creo que sí. Aunque mi sink es doble. Tiene... Tiene dos. Yo creo que sí alcanza. Y luego pedí estas pulseritas. También estaban en el... Bueno, no estaban en accesorios. Son así. Es una negra y una blanco con negro. Tienen aquí el símbolo del yin yin yin. Del yin yin, perdón. Y son ajustables. Yo tengo las muñecas chiquitas. Entonces a veces como que batallo para... Para que me queden bien las pulseras. Pero este... Sí me quedó. Ahí está cerrado. Es lo más chiquito que se puede hacer. Y sí me quedó. Y este es como un... Un ligero tornasol. Creo que sí se alcanza a ver ahí en la cámara. Ligeramente tornasolado. Y esta es la blanca. Pareciera como que estas son las... Estas líneas reflejantes que le ponen a la ropa deportiva. Necesitaría ponerle una luz directa para ver si... Si se ve así. Siento que esta está un poquito más grande. Sí. Ligeramente más grande que la negra. También... Ordené este... Este suetercito, abriguito. Vean, es estos que están bien pachoncitos. Este es talla... Talla única. Sí. Talla única. Tiene aquí como... No es un... No es... Gorrito, gorrito. Es como para... Que se vea el cuello así más... Confortable. Los puños los tiene... Muy cerrados. Están muy apretaditos. Pero desde que... O sea, desde que yo lo vi en la página... Me di cuenta de eso. De que están... Están así cerraditos. Yo tengo otra de estas. Pero la pedí en... En Wish. Creo. Nada más que en Wish. Ya no he tenido... Los últimos pedidos que hice ya no me llegaron. Que fue... Me tenían que haber llegado como en marzo. Y que pasó esto de la pandemia. Y ya no me llegaron. Bueno, la calidad de este... Fíjense que del lado... Que va para afuera... Se ve como más... Más despeinadito. Así como que ya lo lavaste. No sé cómo... Cómo explicarlo. Por dentro se ve como más cuidadito el peluchito. Trae bolsitas también. Y la manga queda... Y la manga queda... Vean... Está así como tipo murciélago. Espero que me quede porque vi muchas fotos en la página. Yo les recomiendo que cuando pidan en Shein... Siempre vean una... Vean las fotos de los reviews. Las fotos que sube la gente. Porque generalmente las fotos que ponen ellos en la página... No son... No son las cosas reales. Es como que ellos se inspiran en esa prenda. Y... Y hacen algo... Igualándolo. Pero pues obviamente que la calidad no es la misma. Entonces siempre, siempre... Vean las fotos que vienen de las personas. Perdón. Las fotos que pone la gente. Para que no se vayan a llevar... Una desagradable sorpresa. Yo pienso... Ay miren este también trae. ¿Qué onda con esto? Vean. Está ahí incrustado. Yo pienso que para lo que... Cuestan las cosas... La calidad es aceptable. Porque no... No son cosas... No están caras. Y también hay como... Este es mi primer pedido que yo hago. Pero he visto lo que pide otra gente. Y hay cosas que están muy bien. Y hay otras cosas que realmente... Pues no valen tanto la pena para mí. Aquí les dejo fotos... De cómo se ve... En la página. Y cómo me quedó a mí. Y ya por último... La última cosita que les voy a mostrar... Es una falda... Vean. Es una falda de esta... De... De... Tablones... Claro... No me acuerdo cómo se le llama esta. A ver... Aquí dice... No, solo dice... Esta es talla S. Talla S. Y es en un tono verde... Pero es un verde muy bonito. Muy oscuro. Déjenme ver si les... Puedo poner... Ahí está. Creo que ahí se ve bien. Me parece... Está transparente. Vean así. En una capa. Bueno, ustedes no alcanzan a ver... Pero yo sí veo que está transparente. Pero... No importa. Se me hace que está muy bien... No viene para nada arrugada. Yo la voy a colgar así... Para que se mantenga eso... Porque... Pues planchar esto como que... Va a estar un poco difícil. Esto es elástico. Y la calidad se ve súper, súper bien. Es un... Es un... Una tela brillosita. Y de esta falda... Tenía muchas ganas que me llegara ya... Porque quiero hacerles un video... Eh... Mostrando diferentes formas de... De ponerte esta falda. Porque... Ahorita está como muy de moda... Estas faldas en... Todos los colores ahí en Shein... Tienen... De muchísimos colores... Plateada... Un rosita muy clarito... Azulita... Eh... Negra... Hay un montón. Entonces... Yo les voy a mostrar... Diferentes formas en que la puedes usar... Para que se vea... O más casual... O más elegante. Así es que... Esperen ese video. Y aquí estás viendo... Cómo... Cómo se ve en la... Modelo de la página. Y cómo me quedó a mí. Yo mido... Uno sesenta y dos. Para que tomen en cuenta eso el largo. Porque yo veía en las fotos... En esta falda tienen un montón de reviews... Y tienen un montón de fotos... Que sube la gente. Y a unas personas les quedaba súper larga. Casi a los tobillos. Y a otras personas les llegaba como abajito de la rodilla. Entonces... Pues aquí van a ver... Hasta dónde me queda a mí. Y... Dice que este es 97% poliéster. Y 3% expandex. Sí, casi... Casi no... Yo creo que esto es lo de... Lo del... Lo del resorte es lo que tiene de expandex. Lo demás es poliéster. Y pues esas fueron todas las compras que yo hice. Este fue mi primer pedido en Shein. Espero hacer más. Porque como les digo... Me... Me fue muy bien con el tiempo de entrega. No... No tardó... Tanto tiempo. Dos semanas aproximadamente... Es lo que... El tiempo que tardan en... En... Llegarte los productos. Yo vivo en la ciudad de Tijuana. Sé que si lo pido a Estados Unidos... Probablemente sea... Un poquito menos de tiempo. Pero yo creo que dos semanas está súper bien. Ahora... Después hice otro pedido. Creo que lo hice la semana pasada. Hoy es 19. Entonces... Voy a ver cuánto tarda en llegar. Porque... Como les digo... Estas fechas... Empiezan a... 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 Aumentar la cantidad de pedidos. Entonces... Pues yo creo que... Empiezan a retrasarse un poquito más. Pero o sea... Yo cuando... Empecé a... A ver esta página de Shein. Yo veía que la gente... Tardaba hasta un mes... O más de un mes... En que les llegaran los productos. Como la... Aplicación de Wish. Que te puede tardar hasta dos meses. Entonces... Como que no... No se me antojaba mucho pedir. Pero... Pues me animé. Y me... Me gustó la experiencia. Les repito... Aquí abajo van a estar todos los links... De todo lo que pedí. Ya vieron... Cómo se ve puesto. Cómo se ve... En la realidad. Yo... Mido... Uno sesenta y dos. Y peso aproximadamente... Sesenta kilos. Entonces... Para que... También... Te recomiendan mucho que te midas... Y cada prenda... Trae... Las medidas. Y aunque sea la misma tienda... Cambia. De acuerdo a la prenda. Pero como el tipo de cosas que yo pedí... No... El... El único... El vestido este... Pero pues era talla única. Entonces... Pues me arriesgué a pedirlo así. A ver qué tal... A ver qué tal queda. Ustedes ya vieron cómo... Cómo se ve. Espero que... Que les sirva esta... Estos reviews que... Que les traje hoy. Y... Esperen el video... De los outfits... Para esta falda. Estoy... Tengo muchas ganas de hacer ese video. Siempre me gusta ver... Ese tipo de ideas. ¿No? Que una prenda la puedes hacer... Muy versátil. De acuerdo a los accesorios... O a los complementos que te pongas... Cambia totalmente el look. Entonces... Pues tengo muchas ganas de hacerlo yo. Y con esta falda... Creo que es... La prenda ideal. Por este video es todo. Espero que les haya gustado. Si fue así... Dale un like. Por favor... Suscríbete. Suscríbete a este canal. Recomiéndaselo a tus amigas. Déjame en los comentarios... Si tú ya has pedido a Shein. Qué experiencias has tenido. Si tienes algunas de estas prendas... Que mostré yo. Y... Y qué te... Qué te parecieron. Gracias por quedarte hasta el final del video. Yo te espero en el próximo que suba. Te dejo aquí... Los... Videos que ya están en mi canal. Para que los veas si no los has visto. Gracias por... Por verme. Nos vemos para la próxima. Adiós.